¡Esa! Esto es para el boliche. ¡Chex y Bisa, loco mía! ¡Me falta el abanico! Me falta el abanico y estamos completos. Si las supieron juntar con estas, comen caliente hasta 2025. ¡Qué suerte, con este tema! Yo te digo, igual hay dos temas maravillosos para mí, que son Rumba Zamba... Este es loco mía. Y Rumba Zamba Bambo. Y ese fue top, top. Rumba Zamba Bambo, lo más grande que hay. Bueno, mirá todo lo lindo que tenemos acá y vos ya estás en mano negra. Estoy como las manos mágicas. Ya estás en mano negra. Dale. De loco mía a mano negra. Vamos a hacer las albóndigas, le parece. Vamos a hacer las albóndigas. En realidad yo adelanté un poquito. Tenemos, como acá, que vamos a hacer la salsita, tengo ya cocido un poco de cebolla y pimiento verde. Sí. O morrón verde. Y un poquito de ajo. Perfecto. Bueno, eso lo vamos a volcar acá. A ver. Fonditos, fonditos de aceite. Sí, simplemente rehogarlo. Rehogarlo y ya lo tenemos. Igual ahora lo vamos a mostrar porque vamos a hacer la salsa con los mismos ingredientes. Ok, dale. Entonces para que adelantara un poquito el paso de las albóndiguitas. Bien. ¿Qué más? Habíamos quedado en que íbamos a hacer albóndigas de cordero. Cordero. Entonces, ¿qué necesitamos? Cordero. Cordero real. Cordero de verdad. Cordero. Yo le conté que fui a comprar. Y vamos a poner acá la carne. Lobo suelto, cordero atado. Lobo suelto, cordero atado. Parte del cordero atado. Bien. Voy poniendo acá. Listo. Esto. ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Sal. Sí, pero antes de la sal le voy a agregar, ¿sabe qué? Un poquito de pan que está mojado en leche, hidratado, para que esto le dé un poco de humedad después a la albóndiga, que dé bueno y... Para que junte, ¿no? Sí, y nos llena un poquito más, no hace más duro eso. Nos rinde más. Me estás haciendo una albóndiga fake entonces. No, pero nos rinde un poco más, ¿no? Para la familia cuando es grande, si me ponemos, le ponemos el miguel pan. Bueno, esto lo tenemos que ir amalgamando, usted sabe que cuando usted va juntando la carne picada y la va trabajando de esta manera, se va como compactando y se va haciendo como una masa. Ok. ¿Vio como las masas que tantas veces hemos acá amasado? Sí. Bueno, vamos a ir logrando eso y la carne va a ir cambiando de color y se va a ir haciendo cada vez más compacta. Esta mezcla la dejamos de un día para el otro. ¿Querés que te desabroche el botón y te arremangue? Bueno. Qué buena persona. Sí, es uno de mis peores. Tiene que estar doblado ahí. Es uno de mis peores defectos. ¿Sí? Sí. Gracias, ¿eh? ¿Puede? Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí, sí? Falta uno más para que me falte uno. ¿Pasen dos? Sí. A ver, me da... Gracias. Muy bien. Esto es televisión, ¿verdad? Muchas gracias. Trabajo re cómodo ahora sí. Miren, miren que... Y apartemos. Mostrás un poco más. Estamos como en tren. Un poco más. Un poquito. Bueno, entonces, esto le vamos dando así. Cada vez que uno le da más, va logrando el resultado deseado, que ahora lo vamos a mostrar. Después uno sabe que a veces le pega esto, pa, así. No, en serio. De esa manera va generando... ¿Veo cómo va cambiando de color? ¿Se da cuenta? ¿Cómo va cambiando de color la carne? Bien. No le agregamos huevo, porque lo que pretendo es que con la misma carne se junte sola, ¿no? Que haya que ponerle huevo, ni pan, rajá. Un ligante. Un ligante, exactamente. Muy bien. ¿Ve cómo ya se va desprendiendo solo del bowl? De los bordes. Pero bueno, esto yo ya lo tengo más o menos listo. Y vamos a mostrar esta que ya está, la traje preparada, que ya le di, le di, le di, le di. A ver, eso, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. Y probablemente la podemos dejar descansar. La dejé descansar a la noche, mire. Y mire cómo está. Mire cómo está. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? La albóndiga alcizamos. ¿Usted qué tamaño de albóndiga le gustaría tener, probar? Mire, este tamaño más o menos será unos 30 gramos, 30, 35. Y yo un poquitito más le pongo. A ver, vamos a hacer... Una, a ver, ponele esa pelota de ping-pong y yo te digo una pelota de golf. A ver, esto me parece que se asemeja más a una pelota de golf. A ver. Pon él. Dígame usted, si es... ¿Usted jugaba al golf? No. Ah, bueno. Este tiene otro... Esta le gusta más. A ver, vemos, sí. ¿Qué elige el público? ¿Sí o no? Yo creo que esta opción es la... La más conveniente. Sí, yo creo que esta opción... Es la más razonable, la más requerida. Estamos bien, estamos bien ahí. Estamos bien ahí. Bueno. Voy haciendo un par más. No, no quiero que la haga usted, ¿sabe por qué? Porque estoy sin guantes. Se va a ensuciar al divino botón y vamos a hacer varias que tenemos dos opciones ahora. O las cocinamos antes, las sellamos un poco o directamente las vamos a poner en la salsa. ¿Y la cocinamos la hora y media en la salsa? Y se va a cocinar, no, se va a cocinar, no va a tardar, sí, una hora y media. Y me gusta más eso. Bueno, yo soy de la idea de cocinarla directamente, meterla cuando está la salsa ya lista, meterla ahí que se cierra. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a aportar un montón de sabor. Textura, sabores, aromas, sensaciones. Que va a hacer una explosiva en la boca. Albóndigas de sensaciones de cordero. Además de cordero, que son diferentes. La verdad que la carne tiene otro sabor. A mí me gustan las dos. Pero bueno, quise intentar hacer este sí de cordero para que la gente vea que también se puede hacer con esta carne. No es tan difícil de conseguir, se consigue. Pide un corte y se la pican ahí en el momento. Vamos a un corte. No, no, no. Bueno, ya está, mire. Sí. ¿Te gustó? Venga tú. La dejamos ahí porque ahora la vamos a usar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la salsita, ¿le parece? Estoy pensando, estas cuatro están bien en mi plato. Esto ya me lo voy a sacar. ¿Sí? Sí. ¿Esas cuatro están bien? Sí. ¿Usted se come cuatro así de ese tamaño? Puesto a competir, no. No, pero digo... Ahora, puesto en que, bueno, salió una albóndiga. No, pero como además de tener la albóndiga, usted va a tener salsa, va a tener pasta. ¿Se come las cuatro? Sí. Yo creo que sí. Ponemelas. Después vemos. Yo le digo, por mí, yo creo que sí que lo como, ¿eh? Me digo la verdad, cuatro a mí me va. Mi mamá cuando hace... ¿Vas a poner 100 gramos de fideos? ¿Vas a ponerme una montaña de fideos? No, por 100 gramos está bien. O sea, está muy bien. Sí, sí, que son 100, 120 gramos. ¿Sabe cómo me dijeron que se mide? ¿Cómo se mide? Con la medida del ojo. Usted se mide el ojo acá, ¿sí? Y el ojo, esto, es lo que tiene que entrar de fideos acá. Ok. ¿Me entiendes? Eso me dijeron, no sé. Bueno, cebollita. Sí. Hacemos un fondito acá. Y el ojo acá mismo vamos haciendo nuestro... Permiso, esta parte me encanta, déjame. Nuestro fondito. Vamos a ponerle la sal. Lo lamento, pero yo quiero que sube esto. Dale. Y Ramiro también quiere que sube, así que yo lo lamento, pero bueno. ¿Le gusta así? Me encanta. ¿Cómo le gusta revolver la olla así? Me gusta. Me encanta, me encanta. Me gusta porque de esta forma lo que yo me percato, es de que toda la cebolla o todos los ingredientes tengan la misma cocción y tengan el mismo grado de calor desde el mismo ángulo. Y además lo hace muy bien porque embebe muy bien el aceite toda la cebollita y se va empezando a ablandar. ¿Ves cómo empezó a alargar agüita? Le pongo el... Ponle el pimiento verde, por favor. Ustedes, mire qué lindo esto. Ahora vamos a aprovechar todo lo que queda acá porque no hay que dejar nada afuera. Muy bien. No le quiero agregar más sal porque usted me va a matar, pero bueno. No, no le quiero agregar más sal porque... No, no, no. Esta la... No, no tenemos más de Egipto acá. No hay más de Egipto ahí. No tenemos más de Egipto acá. No, no. Tiene que... ¿Se acuerda que siempre decimos Maxi cuándo vas a dejar? Maxi, endeudate de nuevo. No, por favor. Sacá los pasajes. Bien. ¿Qué más lleva esta salsa? La vamos a ir enriqueciendo. Sí. A mí me gusta mucho poner extracto de tomate. Entonces, usted ya sabe lo que tiene que hacer. En este momento, le vamos a poner el extracto acá. Ahí está. Esto le va a dar color, le va a dar sabor. Va a quedar muy bueno. A mí me gusta mucho usarlo. Muy bien. Eso. Ahora, le vamos a poner... ¿Por qué hicimos el huequito en el medio? Dígalo. Para que el tomate pierda esa acidez propia. Es así de expropia, del extracto, del tomate cortadito. ¿Qué día tenemos el examen, Connie? Connie, ¿qué día hacemos? Hacemos un huequito en el medio. El cuatrimestral. Y ahí dejamos caer el tomate. ¿Ves? Ahí dejamos caer el tomate. Muy bien. Cae ahí, lo dejamos un poquitito, le hacemos un guillen ahí y ya rápidamente. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner nuestros tomates que yo acá uso. Puré de tomate. Y al mismo tiempo también puse unos tomates en lata. Para que... A mí me gusta que se note el tomatito, que haya pedacitos de tomate. Espérenme que acá voy a apagar. Ahí está, que tenemos el agua. Entonces, yo que puse acá un poco de puré de tomate y tomate perita que lo trituré con la mano. ¿Sí? Perfecto. Así que lo vamos a poner ahí para que... Salsa. Muy bien. Y ahí vamos logrando nuestra salsa. Salsa. Ajá, ajá. Eléctrica. Salsa. Ajá, ajá. Muy bien. ¿Qué más? Esto era en la época de... ¿Cómo se llamaba? Eh... ¿Qué tal de ves? Eh... ¿Esto no es de los 80? Sí. Bueno. Eléctrica, salsa. Pimentón. Pimentón. Dulce. Y un poquito de pimentón ahumado tenemos acá. Hay una mezclita acá muy linda. La pimentón. Voy a poner un poquito más. Ahí está. ¿Qué más? Laurel. Laurel con una hojita estamos bien. Tiene el chiquitito. No puedo ponerle dos. Sí, acá tengo una sola la verdad. Perfecto. Tomillo, orégano, magia. Más magia. Magia. ¿Qué más? Eneldo. ¿Esto qué es? Ají. Ají morido. Muy bien. Esto es picantón, así que le ponemos un poquito. ¿Sí? Seguimos con la magia. ¿Qué más? La mesa nuestra, la familia. Lleva muchas cosas, pero son cosas fáciles de conseguir. Y que todo el mundo tiene en la casa. Un poquito de un chorico de vino blanco. De vino blanco. Tienen vino tinto, le ponen vino tinto. ¿Sí? Ahí le tiramos. Ahí se va armando. Muy bien. ¿Le gusta? Cochos. Arrobas. Bueno, ¿qué nos queda? Vamos a agregarle un poquito de caldo de verdura. Y que vaya a enloquecer. Ahí estamos. Tiene todo, todo. Y esto se va a ir cocinando. ¿Qué va a pasar acá? La salsa va a empezar a cambiar de color. Se va haciendo más intensa. Se va espesando también un poquito. Porque ahora lo que vamos a hacer es agregarle las albondiguitas. ¿Ahora mismo o esperamos un poquito? Ahora ya está caliente esto, ¿no? ¿Usted lo siente que está hirviendo? Yo lo siento ahí es mucho humito. ¿Ya va a comer? ¿Va a traer? ¿Quiere hacer una...? Yo huelo... No, 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 porque como estoy medio... Miren lo que le traje hoy, son. Pero como estoy complicado... Usted quería el de dos. No quiero tirar mis gérmenes sobre la... El de dos por dos. Pero no quiero... No quiero meter los gérmenes en la... ¿Qué parece la... ¿Cómo se llama lo...? No... El talit. ¿Esto no parece? Tengo un talit puesto. Pero no me quiero tirar... Lo tengo así para cubrirlo. Para cubrirlo. Bien. Vamos poniendo acá ahora, despacito. Ahí estamos. Vamos poniendo las albondiguitas. Ahora lo vamos a tapar. Y una hora y media, más o menos. Para que se termine. Escucha, ahora... Sí. Esperamos así o que la albóndiga quede cubierta por el salsa... No, no, así ahora lo vamos a tapar con la tapita de la casa. Ahora vamos a dejarlo así. Un ratito. Y lo tapamos. Y va a ver como esto... Cuando volvamos, va a ver que esto... Ya está casi cocido. Qué bien. No me voy a mentir, ¿eh? Mientras tanto, yo acá ya puse el agua para poder echar los... Los otros fideos. Los otros fideos. Que le tengo que agregar al agua sal... Y aceite. Y un poquitito de aceite, nada más. Muy bien. Vamos a usar estos espaguetis que son muy buenos, que son muy ricos. Y vamos a terminar nuestro plato dentro de la piscina. Muy bien. Recorremos entonces, repetimos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro plato del día de hoy. Espaguetis con albóndigas de cordero. Ingredientes para la salsa de tomate. Tres dientes de ajo, una cebolla, una unidad de morrón, dos cucharadas de extracto de tomate. Tomate en lata, seis unidades. No seis latas. O una lata que tenga seis unidades. O seis unidades. Una hoja de laurel. Cantidad necesaria de tomillo, de aceite de oliva, de sal. 200 centímetros cúbicos de caldo, de verduras. Vino blanco. Puede ser vino tinto también. Sí. Puede ser champán. Sí, ¿por qué no? Puede ser un prosecco. Puede ser, sí. Vino blanco entonces, 200 centímetros cúbicos. Y así tenemos entonces los ingredientes de nuestra salsa de tomate que van a acompañar a nuestros espagueris. Que van a servir de colchón de sensaciones para nuestras albóndigas de cordero. Mientras tanto, mientras toda esta magia se va cocinando junto a arroba seleguarna, reina amada.